Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo regida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería Volvería A apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre caigo en tu mirada Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo No te dejo Porque siempre te amo Ya no te vayan Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para ti, desde que te vi no te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo de volverte a amar Gracias por ver el video